Desde el sábado último se desarrolla en Bayamo el tercer Encuentro Nacional de Música Antigua, cita que reúne en este territorio suroriental a media decena de agrupaciones, entre las que se encuentran Vocal Cinenómine, Quinteto Novel Boss, Exulten y The Wandering Filders. Talleres, clases magistrales y conciertos tienen lugar en instituciones culturales y salones eclesiásticos de la antigua ciudad Monumento. Los programas recitativos muestran la valía de ese hacer en Cuba en tanto acercan al público a piezas musicales de los siglos XVI, XVII y XVIII, de ahí que Vivaldi, Mozart, Arcángelo Corelli y otros clásicos se escuchen cada noche en el centro urbano de la segunda villa fundada en Cuba por los españoles. El Encuentro de Música Antigua surgió en 2017 para honrar a Bayamo en sus nuevos aniversarios de fundación y es auspiciado cada año por la Dirección Provincial de Cultura, la empresa comercializadora de la música y los espectáculos Sindogaray y la asociación Hermano Saiz. Yaqueline Pérez y Rosa María Torres, Noticiero Cultural.